...negocios completamente desiertos y electrodomésticos malogrados. Esto es con lo que tienen que lidiar los vecinos de la urbanización San José en el Agustino, debido a los constantes cortes de luz en la zona. Y toda la mercadería se malogra, los quesos, los embutidos, y en las noches no hay luz. O sea, la pizzería funciona a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y en ese momento no hay luz. Según manifiestan los residentes, el problema es que el flujo eléctrico durante el día no es constante. No prende porque la licuadora, o sea, la luz está baja y viene, baja y viene. Entonces por eso no prende. Mire, usted mismo, ven, ve, damos vuelta, no hay. Y eso a pesar de que está conectada y no prende, el problema aquí es el flujo de la electricidad. Claro, que no está fuerte como debe ser. La señora Noemí, por ejemplo, está a punto de perder mil soles invertidos en helados por la temporada de verano. Ahorita yo no puedo moverlo porque si yo lo agarro así, mira, ya está aguado. Ya está aguado. No, es que no hay luz, no puedo sacarlo, no puedo sacarlo. Demora que pierda la mercadería. Claro, se pierde la mercadería y no puedo sacarle, por eso que está así. De ayer ya no he podido vender casi de las 3, 4 de la tarde. Prácticamente hay mucha pérdida acá. El problema eléctrico no solo los ha afectado de manera económica, sino también los deja desprotegidos ante la constante inseguridad. Con alarma siempre nos pasamos la voz y no funciona porque no hay luz. Estamos pidiendo, por favor, que no nos corte la luz porque necesitamos, porque mucho robo, con alarma siempre nosotros nos defendemos. Según detallan, el problema se originaría en la subestación eléctrica que se encarga de abastecer a dos cuadras del sector. La subestación parece que es recarga y me parece, digamos, que Enel tiene dos compañías que les da servicio, proveedores en todo caso, ¿no? Y acá pienso que debe ser, digamos, un cambio de cables totalmente, totalmente, porque estos cables ya tienen más de 30 años, 40 años. Se han registrado chispazos. Sí, 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 hay chispazos, hay chispazos. ¿Enel directamente ha reconocido que el problema es la sobrecarga o qué les ha dicho? ¿Cuál es la razón detrás del problema? Hasta ahorita, hasta ahorita no me da ninguna respuesta. La carta que yo le he mandado, digamos, es el 29 de noviembre y la que me ha recepcionado, la carta me dice, tiene que esperar 30 días hábiles y esos 30 días hábiles está dentro de estos días que vienen, de este mes de enero. A través de un comunicado, Enel informó que en la zona se ha encontrado una falla en la red subterránea que provee de energía al sector. Los vecinos solo esperan que el problema sea reparado para no tener que seguir pasando por esta molesta situación. 30 días hábiles es eterno, ¿no es cierto? Para estos problemas que están teniendo estos vecinos, desde aquí un llamado, por favor, a la empresa Enel para que pueda solucionar este problema. Hermanos, vamos a...